Hyundai España presentó en Santiago de Compostela el revolucionario club privado itinerante Unlimit Club, un movimiento inspirado en el nuevo Hyundai Kona y que estuvo presente en 45 ciudades de España. Unlimit Club es un club privado itinerante que nació con el objetivo de construir una comunidad de personas unidas por intereses comunes que podrán disfrutar de exclusivos eventos y experiencias de marca a la altura de la innovación del nuevo Hyundai Kona. A la cita de Santiago de Compostela no faltó nadie y contó con la presencia de Roberto Vilar y del cantante Mikel Erenchun que ofreció en el mercado La Galiciana un concierto íntimo. Bueno, eso es lo que significa que no tenemos límite para nada y yo creo que el nuevo Kona es un reflejo de eso, es un coche que acabamos de presentar y que es totalmente una revolución dentro del segmento, un coche que no tiene límites tanto por el diseño como por las motorizaciones, la versión eléctrica con más de 500 kilómetros de autonomía. Sí, la verdad es que está siendo un gran éxito y está nada más que empezar, o sea, yo creo que poco a poco se convertirá en el modelo más vendido del segmento sin duda. Todavía hay que tener en cuenta que en el mercado español los eléctricos puros representan un 5%, con lo cual hay un 95% del mercado que siguen siendo motores de combustión, muchos motores ya con electrificación, híbridos enchufables, tampoco tienen mucho peso, en torno a un 6%, pero luego sobre todo híbridos, gasolina e incluso diésel, todavía se siguen vendiendo versiones diésel. Pero para nosotros los eléctricos son muy importantes porque marcan un poco el futuro de hacia dónde va la marca y hacia dónde va el mercado, pero sin duda el grueso de nuestro volumen está en las versiones de combustión y sobre todo en las versiones híbridas, donde tenemos una penetración altísima. Y bueno, pues la verdad es que el mercado no está donde nos gustaría que estuviera, por lo menos está en positivo, pero todavía estamos muy lejos de las cifras del 2019. Hablamos del 2019 del mercado de turismos, estamos en 1.270.000 coches y este año que no vamos a llegar al millón y han pasado ya tres años años desde la crisis del COVID. Sí, deportivamente seguimos en el Campeonato de España de Rallyes, este año hemos tenido cuatro Rally 2, cinco Rally 2, el año que viene pensamos tener por lo menos tres o cuatro Rally 2 y vamos a lanzar esta Copa, Copa I-20N de Rallyes para pilotos jóvenes porque yo creo que hay que hacer cantera. Nosotros como marca siempre hemos apoyado el deporte del motor desde las primeras copas. Hyundai lanzó su primera copa en el año 93, la Copa Pony de Rallyes, ¿no? Luego estuvo durante diez años presente en los circuitos con las copas Axel, la Copa Coupé, la Copa Red Diesel y ahora, bueno, pues es el momento de empujar los Rallyes con una copa del I-20N. Además, es un coche que hay que hacerle muy poco, es prácticamente, como se decía, un carrera cliente, ¿no? Y esperamos tener gente joven que quiere empezar y que sea una buena plataforma para ver si podemos colocar algún piloto en el Mundial de Rallyes en el futuro, que es el objetivo.